¿Este es el día de compras más barato que has tenido? Sí, es gratis, así es que. El precio de la comida estadounidense se eleva más rápido debido a la inflación, haciendo que la leche sea más cara que la gasolina. Pero para las familias de cuponmanía como las de Johnny Meyer Crothers, comprar provisiones en la tienda de su madre siempre es conveniente. Necesito un carro de compras. Necesitamos estos. Mi nombre es Johnny y soy tan preocupada de mis cupones que normalmente no pago más de 20 centavos por algo porque sé que lo puedo conseguir gratis. Pasta gratis, arroz gratis y nuestras golosinas favoritas gratis. Llego a la tienda y las chicas de la caja registradora piensan, ahí está la señora loca. ¡Hola! Pero es emocionante porque puedes salir de ahí con tres carros llenos de cosas totalmente gratis. Volverse loco con los cupones ha tenido sus ventajas para Johnny y le ha permitido almacenar en una habitación 20 mil dólares de provisiones para alimentar a su familia de nueve personas y a sus amigos. Mi hija mayor y mi hijo mayor acaban de irse de casa, así que siempre tengo comida guardada para ellos y sus novios o novias cuando vienen a visitarnos. Y aunque crean que su madre ha tocado fondo, están emocionados porque les ha ahorrado mucho dinero. Llevemos más papel higiénico, Cliff. Deja de molestarme con el papel higiénico. Vengo aquí una vez a la semana cuando necesito cosas. Si no me queda champú, ella lo tiene. Si no me queda papel higiénico, ella lo tiene. Mientras sus hijos están emocionados por tener sus provisiones, Johnny lo disfruta más y toma precauciones acerca de lo que tiene. Como soy una perfeccionista, todo tiene que estar organizado y ordenado perfectamente. Me molesta mucho cuando alguien entra en la despensa y ha movido algo. El jabón es muy importante. Probablemente tengo cinco pares de zapatos, pero déjame decirte que me emociona mucho mi jabón de manos. Nunca te las limpias lo suficiente. Durante los últimos tres años, la despensa de la casa se ha convertido en un banco de comida para la comunidad porque ha donado más de 100 mil dólares en alimentos desde que empezó a reunir cupones. Se siente bien retribuir a las personas. En un momento de mi vida, yo necesité ayuda, así que ahora entiendo lo que se siente estar en esa posición. Cuando mi hija mayor tenía cinco años, yo me estaba divorciando y pasamos por un momento financiero muy difícil. No teníamos dinero suficiente para comer y eso me asustó porque como madre se supone que debes proveer a tus hijos. Y ya no quiero hablar más de esto. Espera un minuto. Pasar por esa lucha me hizo más fuerte porque me di cuenta de que necesito estar aquí y si alguien necesita ayuda, hay que darle una mano. Hoy Johnny está planeando hacer la donación más grande de su vida. Así que se prepara junto a su familia para reunir los 2,250 cupones que necesitan para lograrlo. Alistémonos para salir de compras. ¿Quién quiere contar cupones? Lo que hago con mis cupones es que compro el periódico y cuando veo los cupones que me sirven, ordeno una gran cantidad para recortar los cupones. ¿Cuánto arroz necesitamos? Cuatro. ¿Y a ti qué te parecen 320? Reunir cupones es una forma de vida aquí. Hay mucho que hacer por los niños, pero reunir cupones es algo muy importante en la familia. ¿Nos gustan las cosas gratis, Jayden? Sí. ¡Sí! Aprendimos a no ser leales a un producto, porque si tenemos otro que es gratis, tendrá buen sabor, porque es gratis y tiene buen sabor. ¿Cuánto dinero estamos ahorrando? 98. 98%. Muy bien. ¿Qué creen, chicos? ¿Podemos hacerlo? ¡Sí! Una vez que Johnny y su familia han recortado todos los cupones, va a la tienda con su hija Lara y su esposo para que la ayuden. Pretende comprar cerca de 3,100 dólares en provisiones, pero ella no puede gastar más de 100 dólares por todo. Es muy importante que las cosas salgan bien hoy, porque tenemos a muchas personas que lo necesitan. Lo primero en la lista es comprar 400 cajas de comida para gato para un refugio de animales que necesita comida. La comida de gato cuesta 2,99 por una caja de 453 gramos y tenemos un cupón de 3 dólares de descuento, así que las 400 cajas serán gratis. A continuación, Johnny se dirige a comprar yogurt y como la tienda no tiene límites de cupones, va a comprar 540 unidades. El yogurt cuesta 69 centavos y el cupón es de 35 centavos, así que si usamos 2 cupones, no perdemos el centavo y por cada 6 que compramos, obtenemos un cupón de caja de 75 centavos. Los cupones de caja son aquellos que se imprimen en la caja para compras futuras. Como Johnny está comprando 540 yogures y recibe un cupón de caja cada 6, tendrán 90 cupones obteniendo 67 dólares con 50 centavos para comprar otras cosas. ¿Puedes llevar más de una caja, Lara? Así no es como ordeno tu carro. Esto está mal. ¿Podrías ayudarnos a cargar el carro? Asegúrate de cargarlo correctamente, ¿sí? Así es como se hace. En un supermercado de Ohio, la madre de 7 hijos, Johnny Meyer Crothers, ha prometido juntar 3,000 dólares en provisiones para donación, pero solo tiene 100 dólares para gastar, así que no puede cometer ningún error. Bien, ahora vamos a buscar desodorante. Es un dólar con 6 centavos. ¡Rezemos! Bueno, chicos, buenas noticias. Nuestro desodorante que costaba un dólar con 29, ahora cuesta un dólar con 6. Como los productos de salud y belleza son más caros que la comida, esta oferta hará que Johnny ahorre una buena cantidad de dinero. Estoy ahorrando 27 dólares por 100 de ellos. Es el sueño de cualquier persona que reúne cupones. Tenemos todo en nuestra lista. Solo tenemos que ir allá y organizarnos. Pero como la tienda va a limitar la cantidad de cupones de caja de los yogures a uno por cada compra, la familia divide la compra en 8 transacciones diferentes. Vamos muy bien, chicos. Solo necesitamos ir allá. Tengo 100 dólares en mi bolsillo ahora, así que si nos pasamos de eso, vamos a tener que trabajar en la tienda. Los macarrones están bien, ¿cierto? Sí. Había 68, estoy segura porque tenemos otros más en el carro. El total es de 270 dólares con 93 centavos. Trajeron sus cupones. Para la primera transacción espero no pagar más de 5 dólares con 30 centavos. Veremos. El total es de 4 dólares con 23 centavos. La primera transacción de Johnny es un éxito, pero con otros 2,000 dólares de compras por hacer, la presión aumenta. Me estoy poniendo nerviosa. Qué locura. Niño, cuenta esas. Asegúrate de que tengamos 30. Son 470 dólares con 16 centavos sin los cupones. Muy bien, necesito mi calculadora. Creo que invertí el 1 con el 7, así que cuando pensé en 417, en realidad eran 471. Me estoy preocupando por los 100 dólares que tengo. Con los cupones el total es de 7 dólares y 37 centavos. Muy bien, amiga. El total sin los cupones es de 415 dólares con 52 centavos. Hemos comprado 1,091 dólares en productos por 12 dólares y 17 centavos. Vaya. Vamos con tres, quedan cinco. Hemos estado comprando por seis horas en total y aún tenemos energía. ¿Tú puedes alcanzarnos, Daniel? Al final de la sexta transacción, los Crothers han comprado 2,361 dólares con 82 centavos en provisiones por 40 dólares. Pero después de seis horas de compras, Johnny está muy cansada. ¿También te duelen los pies? ¿Te duelen los pies, Jamie? También me duele la espalda. Estoy perdiendo mi energía. Me voy a sentar por un minuto para poder terminar la séptima transacción. Y nos iremos a casa a descansar. De acuerdo. Mi esposa está muy cansada, así que yo me haré cargo. Espera un minuto, espera. Oye, oye, oye. ¿Puedes quitar eso? Solo compramos yogurt y comida de gato. Cometimos un error con los cupones, ¿estamos bien? Ahora cargaré el último carro. Nuestro total hasta ahora es de 2,670 dólares y 74 centavos. Pero, en realidad, hemos pagado 45 dólares y 60 centavos. Así que lo único que podría salir mal es que la última transacción no salga bien. Crucemos los dedos. El total sin los cupones es de 484 dólares con 6 centavos. Bien. Eso es todo. El total de su compra es 13 centavos. Muy bien. Gracias, gracias. La compra de Johnny por más de 2,300 productos, incluyendo 540 yogures, 400 cajas de comida para gato, 310 cajas de macarrones, suman un total de 3,159 dólares con 30 centavos. Pero solo pagó 45 dólares y 73 centavos. Es un ahorro del 99%. Si no hubiera vivido la lucha que tuve que pasar en mi vida, no tendría la compasión por las personas que tengo ahora. Buen trabajo. No hay razón para que las personas tengan hambre hoy en día. Obtuvimos más de 3,100 dólares en productos y pagamos 45 dólares. Si nosotros podemos, cualquiera puede. Obtuvimos más de 3,100 dólares en productos y pagamos 45 dólares.